Su estrategia es sacar 100 escaños más 25 sumar, que no es descartable, eso sería un 11%, 12% y él sería un 27. Con un 27, 28 llega a los 100, 102. Esa es su estrategia. Más los 40 de la operación Frankenstein 2, 40, 42 porque están bajando. Antes eran 50, pero ahora ya Esquerra Republicana da cuatro menos. Ese que había en Santander, que se llamaba Mirangel Revilla, tampoco va a sacar ninguno o ni se presenta. Y después de lo que ha ocurrido hoy y ayer, con el pacto de Valencia, que es el que significa el cambio de una era política.